Si tú estás aquí, no hace falta nada más que tu presencia, que tu gracia y tu amor hoy me sostengan. Y es que no hay nadie a cómo, nadie a cómo, que se pueda comparar. Café Espiritual, Oración de la Mañana. Oremos juntos. Amado Dios Todopoderoso, los primeros rayos del sol, anuncian que un nuevo día ha llegado, y yo te doy gracias, porque con este nuevo amanecer, tengo la oportunidad de acercarme más a ti y crecer en tu amor. Gracias también, por todas las cosas maravillosas que tú haces en mi vida, gracias Señor por mi hogar, por los alimentos que tú siempre llevas a nuestra mesa, por tu constante amor y por tu sublime compañía. Por favor cuídanos, guíanos, colma nuestro caminar con tus hermosas bendiciones, y permítenos vivir en paz, regocijo, abundancia y bienestar, y yo, confiado en tu misericordia, te pido tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios. Si tú estás aquí, si tú estás aquí, no hace falta nada más que tu presencia.